Buenos días, niños y niñas de tercer año básico del Liceo Matilde Brandaud de Rousse. Que les habla es la profesora Paulina Morales. Hoy en la asignatura de Ciencias Naturales continuaremos en la unidad número 2, Luz y Sonido. El objetivo de aprendizaje abordado en esta presentación será el objetivo de aprendizaje número 10. Comenzaremos recordando las cualidades del sonido. Tenemos la intensidad, se recuerda que podía ser fuerte o débil, fuerte como el rugido del león y débil como el susurro. Tenemos el timbre, que era una fuente de sonora de los sonidos, las voces de las personas o una nota de un instrumento. Y tenemos el tono, que podía ser grave como el león, rugido del león, o agudo como un chirrido de mono. También debemos señalar que tenemos que cuidar nuestros oídos de los sonidos muy intensos, ya que vivimos en un mundo lleno de sonidos. Las voces de las personas, las rocinas de los vehículos, por ejemplo. Antes de comenzar la lección, vamos a hacer la siguiente actividad. Con quien guía tu aprendizaje puede incorporar a más de una persona, deben situarse en una habitación. Y deben realizar sonidos. Para esto deben seleccionar a un integrante que lo haga. Y luego deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué familiares en el grupo de tu familia lograron percibir los sonidos? B. ¿Por dónde se habrá propagado principalmente los sonidos hasta sus oídos? C. ¿Qué pueden concluir a partir de la actividad realizada? Remarcar que el sonido viaja en una dirección o bien el sonido viaja en todas las direcciones. Esta actividad está en la página 102 de tu libro. Lección 2. ¿Cuáles son las propiedades del sonido? Las ondas sonoras, que son producidas cuando un objeto vibra, llegan a nuestros oídos, ¿cierto? Y pueden propagarse por distintos medios materiales, que pueden ser un sólido, un líquido o un gas. Además, se propagan en todas las direcciones, tal como pudieron ver en la actividad anterior. Esta propiedad se llama Transmisión del sonido y se encuentra en la página 102 de tu libro. Seguimos en la misma página y deben leer el texto relacionado a ciencia, tecnología y sociedad. Deben comentarlo con quien guíe su aprendizaje y responder las preguntas A, B, C y D. Ahora, en la página 103, me dice que puedo realizar un pequeño experimento para ver, poder observar, que el sonido se transmite por diferentes medios materiales. Los niños que posean los materiales lo pueden hacer. Los que no los disponen, lo haremos en el retorno a clase. Continuaremos con la siguiente propiedad, reflexión del sonido. Si ingresas a una habitación vacía, como se muestra en la imagen, y hablas fuerte o si gritas en las cercanías de una montaña, como se puede ver en la otra imagen, donde hay grandes paredes de rocas, puedes escuchar que el sonido de tu voz se repite, es decir, oyes el eco de tu voz. Yo creo que más de alguna vez lo han experimentado ustedes. Esto se debe a que, al igual que la luz, el sonido presenta la propiedad de la reflexión. Es decir, cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo que no facilita su transmisión, se refleja sobre la superficie. Y así son captados por nuestros oídos. Todo esto se encuentra en la página 104 de tu libro. Como vimos anteriormente, al gritar en una habitación vacía, puedes escuchar el eco de tu voz, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si lo haces en una que contiene muebles y sus ventanas están cubiertas de cortina, como se puede observar en la imagen? En este caso, el sonido de tu voz no se refleja totalmente, ya que es absorbido por estos objetos, los muebles, la ventana o las cortinas. Esta propiedad se llama absorción del sonido. Todo esto se encuentra en la página 104 de tu libro. Ahora, iremos a la misión final, en donde debes responder las cuatro preguntas presentes. Puedes recurrir al texto tuyo del estudiante o bien recurrir a páginas que obtengan información fidedigna. Todo esto se encuentra en la página 104 de tu libro. Saludos y cariños. Se cuidan mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.